Esto se llama Baila Colombiana. Y empezamos con Isabel Chonco, que dice así. Sí señores, se llaman Jerónimo Yuval. Gracias. ¡Gombia! 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 ¡Gombia, sendinamos! ¡Gombia! Yo sé que te gusta, no aguante las ganas, yo sé que te gusta que le tienes ganas, yo sé que te gusta que le tienes ganas, mamita. Colombiana bacana, vamos a echarle ganas, yo te digo hermano, esta mujer es la embarrada, y si tú quieres más, vente para acá, que a casa busco, vamos a gozarla. Ya, ya, mira cómo va, que la colombiana que te invita a gozar, que la cosa está buena para que vengan acá, con la colombiana. Baila Colombia, baila Colombia, baila Colombia, baila Colombia, baila Colombia. Baila Colombia, baila Colombia, baila Colombia, baila Colombia. Baila Colombia, baila Colombia, baila Colombia. Baila Colombia, baila Colombia. Baila Colombiana Y así como la mano, así como la gozo Que tiene tu cabezo Baila Colombia Baila Colombia Con aquel que baila Baila Colombia Baila Colombia Baila Colombia ¡Gracias!